tres cucharadas de entretenimiento y jessica al gusto la receta perfecta para la radio del mediodía jessica en punto directamente desde el puerto rico llega aquí a república dominicana arrasar con las nenas y estamos hablando de nuestro querido jay lexi bienvenido a jessica es que te vimos en unos vídeos con la benítez y brian decidió darte un regalo yo le traje un regalito le traje trojan para que se proteja siempre y no tengo un bebé ahora de su carrera tiene que romper pero compañera de aquí como no hay una que tú le gusta pero tú me dices regalos tú no me puedes decir lo que voy a hacer con el regalo mira qué tiempo tienes en la música llevo cuatro años y medio por ahí cómo empezaste realmente empecé de chamaquito cuando tenía como 15 años 12 años empecé a gustar la música full y en la escuela en la en la intermedia empecé a hacer como los freestyle eso lo que se llama solo freestyle y eso y veía el apoyo a la gente como que me apoyaba y ahí encontré a alguien arturo buzmán que es el manejo el mío actualmente que es el que me está ayudando con la carrera y hicimos esa conexión ya tú sabes estamos aquí ahora y que haces antes de estar en la música trabajar yo era bajar yo era bajar en el cono que era empacador de supermercados o sea como bad bonnie como bonnie y lo de la benítez porque inventar lo tuyo con lo de la benítez como que voy a inventar sabemos por por obvio de que ustedes no son pareja deja tu show no no somos pareja pero pero tenemos una química muy chula es la madre me entiende ok es tu mujer la benítez no no es mi mujer es mi mujer es mi amiga en verdad es mi amiga es mi mujer es mi amigo mi brother lo que sea entiende pero pero pasó algo pasó algo entre pan entre amigos no 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 ok hablando de artista tú entiendes que el artista necesita hacer una controversia para pegarse que va a ser no yo pienso que no porque yo antes de conocer la benítez que es la controversia como que más grande que yo tenía ya yo tenía un tema sonando que astronauta que es uno de los temas que más vio tiene sí uno de los que se fue viral en tito instagram facebook tú no crees que te afecte esa controversia porque hay personas que no van al contexto sino que leen lo que dicen los titulares no me ha afectado hasta ahora no me ha afectado y no creo que me afecte porque no es una controversia mala tiene una controversia como fingir así como que una novia si normal un quiqueo al hombre no se le ve mal eso un quiqueo no es algo fuera de lo normal y es algo malo me entiendes no son falta de respeto ni cosas así entiendes soy un contenido para la gente porque decidiste hacerlo con la benítez que se yo porque yo estoy aquí yo soy canto sola yo en verdad en verdad no sé porque eso fue algo súper súper genuino me entiendes súper así de la nada yo la conocí si eres honesto me dices el por qué se dieron un besito no porque sabes en el caso de que tú eres como un bonitillo de puerto rico la benítez es una persona muy querida acá pero no no es entre comillas porque para mí es una mujer bonita es preciosa pero no es lo que visualizarían de una mujer contigo claro sé honesto y habla tú dale que te digo es que por el tema del estereotipo yo no estoy pendiente de eso Jessica en verdad no estoy pendiente de eso me cayó bien me cayó bien y empezamos el contenido y la gente lo cogió de esa manera pues de esa manera lo dejamos no entiendes hasta que claro eso conviene a mí yo no estoy pendiente de nada de eso entiendes yo mira yo no puedo dejar de decirte esto yo sé que por las redes tranquila 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 yo sé que por las redes tú has tenido un público demasiado grande de mujeres esas mujeres tan locas amén amén no a mí no me engañan vuelta loca cuál ha sido la edad máxima de la mujer con la que tú has hablado ya hablado hablado o estado estamos en radio estado sí porque hablado pues estado estado 39 años ah y tú tienes 22 ah o sea la doble pero eso no importa 17 añito no es nada eso no importa Jessica la dobla pero en un hombre no es tan común Jessica esa te abusó te dio regalos maravillosos esa que rico de parte y parte nos dio regalos de parte y parte tú leíste colágeno sí yo leí colágeno eso es lo más importante eso es lo más importante eso es lo que está trending ahora eso no tiene un precio no eso está trending eso es lo que está trending ahora eso es lo que se consume el regalo más caro sí tiempo no 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 qué sé yo y el regalo más caro que ella te dio a ti ella me compraba cadena viaje viaje con ella como dos veces siento que la chapeaste en el fondo no 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 qué va a ser porque ella me pagaba el viaje pero allá me entiende costeamos de parte y parte algunas veces tocaba ella pero tu parte la hacías con la mensualidad que ella te daba no pero ella lo que pasa es que ella se conformaba con el colágeno que yo le daba con eso ella era parte ella pagaba la cuenta y ella pagaba el viaje y él compraba un cafecito claro con la botella de agua te gusta pero supo hacerlo oye la vuelta vamos a decirte palabras chéveres que tienen que ver con canciones tuyas y tú no vas a cantar un poquito vamos a aprovechar y escuchar tu voz bonita y mi primera palabra es nota nota lo que hice ayer hablando claro no me importa yo no me acuerdo eso fue culpa de la nota lo que hice ayer hablando claro no me importa yo no me acuerdo eso fue culpa de la nota erico debilidad debilidad yeah debilidad esa es con Yailin esa es con Yailin esa dice no esa es la parte de ella ya la parte de ella dice yo sé cuál es tu debilidad y es que te llame de noche y esto no es casualidad ya se me olvidó que sexo que dice tú Yailin que tú te lo sabes no 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 dale cantá tú eres Yailin que habla de mí dale no se me olvidó esa parte pero pero vamos como tú cantaste el acento es muy lindo te gusta mami ahora priviti priviti de teo ok 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 digamos priviti esa dice diablos hombre el coro dice no 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 vamos a detonar los priviti y también te los teteo ya los se olvidó pero eres un abusador que no te cuelga de tu primer dembow se me olvida bajamos a detonar los priviti y también te los teteo llegó el loco que él aprende feo bajamos a detonar los priviti y también te los teteo astronauta esa me gusta esa dice tú debes ser astronauta porque cuando me besaste me diste un pasaje con viaje a la luna y yo no soy millonario pero con tenerte tengo una fortuna lo tengo todo contigo tú tienes todo lo que pido y no sé a dónde voy y ahora dime 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 dónde andaba metida qué lindo qué lindo me encantó y es bueno resaltar que esa canción te llevó a tener presentaciones muy importantes durísimo en PR y fuera de PR en PR y fuera de PR ok cinco letras cinco letras esa dice te quiero siempre mi vida pero que nada lo impida al final que Dios decida me recuesta a tu lado olvidar que igual no opina y te quiero siempre mi vida pero que nada lo impida al final que Dios decida me recuesta a tu lado olvidar que igual no opina la palabra aquel 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 día aquel día esa dice muchacho y todo se quedó aquel día las ganas siguen prendidas pero tú tenías el bojo y yo te lo ponía escondía ya que no le cae que estoy tirado en la quinsay con la en hay increíble increíble dice justo cuando pensé que todavía terminado el destino te mando por un propósito y ya está realizado por cada abrazo que me das siento que me curas las heridas que me dejó el pasado y si supieras las veces que yo creía en todo lo que me decían y salía lastimado pero contigo todo es diferente ay mira tú escribes todas tus letras si eso así cántanos alguna que no haya sacado todavía una que no haya sacado que vaya a sacar la obra dice no te miento si te digo que el olor de tu perfume se me quedó aplamado cuando salimos de Nagoya y matamos el deseo en el parking de condado ay bebé que mami chula te ve ni hablar de como sabes quiero tenerte otra vez bárbaro muy duro pero ve acá con esa voz y esas canciones yo tengo una pregunta ¿se liga más siendo cantante o influencer? ¿cómo que se liga más? o sea se enamora o sea tú tienes chica sí mujeres es que yo las he enamorado antes de ser cantante después de ser cantante yo no he tenido problema con eso es que él es un niño lindo él es un niño lindo pero como tigre entonces como que se gusta sí pues no te sé decir si como influencer si como artista porque como todo o sea la fama te tiene que dar más mujeres eso es lo que sí sí ellas siguen llegando claro que sí no eso no se acaba eso sigue llegando pero en Belaya no estoy pendiente de eso yo no estoy pendiente de eso él ha cruzado frontera Fiorella Fiorella estamos salario ¿ok? Fiorella dinero de por medio tú sabes no son millones lo que se ven actualmente ¿de qué vives? yo vivo de la música vivo de la música de los shows ok yo vivo de los shows tengo mis shows en PR ahora mismo tengo uno el 10 tengo uno en septiembre es más tengo como 5 en PR ahora ¿verdad? el 10 el 18 tengo otro o sea pero puedes vivir con lujos con lujos de la música también tengo mis negocios afuera de la música ¿me entiendes? yo trabajo por mi cuenta hago ¿entiendes? yo hago de todo ¿entiendes? donde haya dinero donde haya dinero para allá vamos no yo entonces Jay Letsy no se muestra de esta manera pero yo que tengo tiempo conociéndolo y tratándolo él es un joseador y él en Puerto Rico le gusta mucho el tema de Brian le gusta el monteo le gustan los caballos y todo yo tengo de todo eso del campo antes era que yo soy ¿cómo se dice? popi yo no soy popi yo soy del campo allá ¿entiendes? espérate que quien tiene caballos y tiene four wheels es popi muchacho tú quieres marearlo no 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 da hombre da hombre aclara bueno pues quizás acá lo ven de esa manera la gente tiene caballo por allá en PR allá lo que tiene caballo eso es campesino ¿entiendes? pero yo soy del campo ¿entiendes? yo soy ok mujeres más lindas para ti o que te has dado más dominicanas o boricuas entendiste la pregunta perfectamente que me he dado más ¿qué te gustan más? que me gustan más me gustan las dos las dos tienen su sazón me gustan las dos no no es que no puedo coger una porque me gustan las dos si me dan una dominicana y una puertorriqueña le pregunto si puedo con las dos porque es que no puedo coger una ¿ah? las personas me gustan mucho ok vamos a poner venezolana colombiana puertorriqueña y dominicana diablo es que es que todas tienen algo diferente en verdad y y algo de cada una mira la boricua es tosiquísima wow que bueno esto es tosiquísima la dominicana es que es amorosa así como cariñosa no 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 las dominicanas que yo conocí yo llevo partidos no son nada amorosas las mujeres son frías frías pero ¿me entiendes? en otras cosas pues son las más chiquérale su banda chiquérale su banda las colombianas son esas sí son amorosas esas son amorosas papacito no muchachos esas mujeres son un amor yo las amo mucho a las dos y las venezolanas a las cuatro a todas yo las amo mucho en verdad y las venezolanas ¿cuentas? nos faltó este tú eres venezolana mami claro yo sabía desde que te vi yo sé porque tuve que preguntar tranquila pero no eso pasa contigo no pero eso es lo mismo las venezolanas y las colombianas tienen como que algo similar y es lo atenta que son con los hombres ¿entiendes? tienen eso en común saliste de abajo mira te vamos a hacer preguntas rápidas para que no respondas rápido como random rápido ¿ok? zumba última cosa que hiciste anoche beber ¿qué significa la venita es para ti? está hecho una amistad real ¿verdad? esa es mi mi amiga mi hermanita tu homie mira ¿qué super poder te gustaría tener? ¿super poder? rayos X invisible para poder tú sabes un super poder volar te lo juro que volar quisiera volar el mejor artista dominicano del género urbano para ti Roshi Roshi me gusta demasiado el alcalde me gusta demasiado una persona que no sea de calle puede cantar maleanteo claro la mayoría de los que cantan maleanteo no son calle yo mismo no soy calle y tengo un montón de maleanteos o sea cuando tú cantas de que saco el peine de 30 y no sé qué es mentira no tanto así pero no soy calle full 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 entiendes de que soy de allá de pero sí el que el que el que no es calle puede cantar maleanteo ¿quiénes no son de calle Boricua? Cosculluela no a mí no me gusta decir no sé quién es calle ellos lo han dicho Cosculluela no es de calle y canta calle yo he escuchado que no es calle pero es en maleanteo Jay Wheeler no canta maleanteo él lo dijo aquí que sí maleanteo Jay Wheeler él canta pero no ah no lo ha sacado yo lo tengo en maleanteo pero es para otra gente entiendes se lo puedo escribir para otra gente a mí no lo saco porque como no es mi imagen no es tu línea no es mi línea ok última mentira que dijiste te amo te amo fue te amo te amo pero fue bajo presión y fue un momento fue un momento como que sensible no fue un momento raro te dijeron me amas no ella me dijo te amo papi y me entendí traté de picharle pero me preguntó si yo la amaba también entonces me encontré esa situación como que decirle sí o no tuve que decírselo estaba en un momento que tú sabes tuve que decírselo si no fueses artista si no fueses artista que harías hoy en día si no fues artista pero de trabajo o algo así ajá uve que se yo stripper o algo así sientes que tienes talento stripper ajá a lo mejor creo que sí se puede practicar se puede como te digo se puede por cualquier clase vea que que tan desacatado tú eres desacatado así ruling tú sabes depende del alcohol que el sistema tenga depende del alcohol que el sistema tenga no pero me comporto me comporto bien me comporto bien yo a esa hora antes que yo era un desacatado tú sabes la ignorancia pero ahora como cogí un poquito más de capacidad y la ignorancia como que le he dado y ya estoy más centrado es lo mío entiendes estoy por ahí desacatado ¿con qué dominicano te gustaría colaborar? con Rochi obviamente con el Alfa Amenazi me gusta mucho es como mi línea Amenazi como para las babies durísimo tú vas por la línea de Mike Towers también que le encanta cantar a las mujeres como música sexy romántica te vas por ahí claro esa es la línea si pudieras borrar algo de tu vida ¿tendrías algún momento que tú dijeras no quisiera haber pasado por esto? creo que sí este la muerte de mi pai ¿de qué se murió tu papá? eh ahogado se ahogó en un río wow ¿hace mucho? hace tres años por ahí ¿y puedes decirnos dónde fue? en Puerto Rico ok y lograste en lo que cabe como tratar de llevar eso porque esas son muertes que nunca se pasan es difícil es como tú dices eso nunca se va a superar no había nadie pero uno aprende a vivir con eso que lo ayudara no había nadie en el río es que fue algo como que pasó y ¿me entiendes? pasó y el río estaba crecido y él se tiró así como con el río crecido y cuando cayó pues no cayó en un lugar que pues no no se pudo no pudo hacer nada ¿entiendes? porque tratando de salvarse él mismo de salir para la orilla pues en el fondo del agua pues se dio un cantazo en la cabeza y ahí pues el río se lo llevo y ya tú sabes ¿tú estabas ahí? lo vi todo por cámara eso creo que fue Dios que me dijo como último lo vas a ver vas a hacer así por cámara y me mostró todo no me perdí ni un detalle al otro día lo vi que fui y lo busqué así en el río más abajo por allá wow mira ¿alguien a quien admires? a mi mamá si tu vida fuese una película de Netflix ¿cómo se llamaría? una película de Netflix ¿cómo tú le pondrías a Sabrina? ayúdala yo le pondría las ocurrencias de Jay Letty él es muy ocurrente pero sería una serie la ocurrencia de Jay Letty sería una serie una película es una película porque una serie sería la ocurrencia de Jay Letty si se hagan un par de episodios Benita y yo sobreviviendo a las mujeres un hombre cuatro nacionalidades eso es bueno eso me gustó eso me gustó eso me gustó eso es duro eso es duro ven acá tú sientes que los artistas y no me va a dar la pregunta que los artistas boricuas en Puerto Rico a ti te la han dado si no del todo pero si algunos me la han dado Bray Tiago me la han dado Dalquiel me la han dado Benny me la ha dado Ozuna me la ha dado Jay Willer me la ha dado son muchos muchos me la han dado una vez tú me mencionaste que tú entendías que en Puerto Rico se apoyaban más que en Dominicana que tú entiendes que pasa con con el artista dominicano como que se tiran más como así o sea que el artista dominicano no ah no colabora eso es lo que yo 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 veo me entiende que como que no tienen eso de colaborar no sé si es por ego no ellos entenderán pero como que no existen esas colaboraciones como existen en Puerto Rico me entiende quizás por eso es que los de Puerto Rico siempre están no sé a unos niveles que bueno la gente sabe pero la gente de República Dominicana es dura entiendes y yo creo que eso eso es lo que pasa que no como que no le gusta colaborar no sé si es ego ¿verdad? ¿crees que eso es lo que le falta para llegar a ese nivel internacional? claro claro que sí colaborar pues que ahí está ahí está el secreto colaborar eres como la mayoría de los artistas de acá que se paran a las 2 de la tarde a las 5 me paro yo de la mañana o de la tarde no yo llego a las todos los días yo llego a las 7 y 8 de la mañana a mi casa todos los días todos los días y me levanto a las 5 de la tarde 6 de la tarde ay Dios ¿y qué tú haces que llegue a todos los días a las 8 de la mañana? porque yo llego a todos los días a la tarde pero no todos los días que sé yo es que yo soy imperativo en verdad yo padeco insomnio imperativo pero insomnio en la noche y insomnio en el día y no que sé yo no me dan ganas de dormir y como no me dan ganas de dormir salgo para la calle me voy para donde los panes míos pero yo te vi que yo vi que tú tienes cuadritos ¿y cómo tú tienes cuadritos? ¿y en qué momento? es una puya eso es la que ya lo quiere ver eso es la que lo quiere ver lo quieres ver mamí ya yo lo vi en Instagram pero gracias Jay Lessig para cerrar sobre tu música ahora mismo ¿qué viene? mucha música vienen par de colaboraciones tengo una colaboración con Bray Tiago eh tengo una colaboración ahí con una femina que no lo voy a decir porque lo quiero decir cuando el preview salga ¿con Jay Lee? pero es dura ¿otra, otra? no, no, no otra, otra pero ¿con una de Puerto Rico? sí, con una de Puerto Rico ¿la caballota? no diablo no, pero en verdad vienen muchas cosas vienen mucha música y mucho contenido yo siempre estoy prendido en las redes siempre estoy activo en las redes me gusta estar por ahí vacilando con el público y de todo ¿colaboraciones aquí de Santo Domingo también vienen? no, no tengo una todavía así pautada hay que hacer la diligencia tírale un DM amenazos la hacemos ahí tenemos el manejador para que la bregue manejador sigue, bregate eso papi, dale guáratelo como activo gracias Jay Lexis por venir a Jessica en Punto que chévere que pases por esta cabina que nos compartas un poquito de tu música éxitos gracias y que esa canción con Bray Tiago siga rompiendo que sigan colaboraciones duras porque tienes talento de sobra de verdad que sí o sea que papá Dios te bendiga y por la misma línea de Brian usted recuerde utilizar su Vigorop este producto 100% orgánico natural que te ayuda a potencializar tu intimidad cero efectos colaterales ni la orejita roja ni se te sube la presión arterial lo tenemos en Estados Unidos lo tenemos aquí en República Dominicana en cualquier parte donde tú quieras pedirlo te lo llevamos a domicilio arroba Vigorop arroba Vigorop oficial no te muevas de Jessica Mpun decía que te mereces estás con Jessica Mpun